Hoy vamos a ver el tema que considera la formulación de sales. Vamos a conocer lo que es la variedad de iones que es posible considerar para la formación de sales. Vamos a introducirnos en el tema de las ecuaciones químicas y de una manera muy sencilla algunas operaciones de balanceo de las ecuaciones químicas. Habíamos ya mencionado que en química se conocen un total de seis funciones químicas en la química inorgánica. La mayoría de los libros de texto mencionan un total de seis funciones químicas que tienen que ver con la reactividad que está asociada y las propiedades que están asociadas a la presencia de estas funciones dentro de una estructura química. Tenemos la función óxido, hidróxido, sal, ácido, la función hidruro y la función peróxido. De manera importante muchos libros de texto agrupan en la totalidad de estas seis funciones solamente las cuatro primeras. Y de esta manera tenemos la función hidruro y la función peróxido involucradas de alguna manera dentro de las primeras cuatro funciones. Nosotros en este curso vamos a abordar de manera importante la función óxido, hidróxido, sal y ácido. En las clases pasadas habíamos considerado ya las funciones óxido, hidróxido y ácido y habíamos observado la nomenclatura asociada a cada uno de estos grupos. En el día de hoy vamos a conocer lo que es la función sal, en qué consiste, y las formulaciones, el tipo de nomenclatura para escribir o nombrar correctamente un compuesto que se denomina sal. Es importante, y así lo he colocado en esta lámina, el hecho de que tenemos que tener presentes en todo momento nuestra tabla, o por lo menos conocer con la mayor amplitud posible, los números de valencia que son posibles para los elementos de la tabla periódica, los más relevantes, porque realmente aquí no se encuentran todos. En ese sentido les recomiendo que esta tabla la tengan siempre presente porque les va a ser muy útil para la determinación de los estados de oxidación. Recordemos que el número de valencia es la posibilidad que tiene el elemento de interactuar con el entorno, bien sea dando electrones o recibiendo electrones, en la última capa de valencia, y el número de oxidación está relacionado con estas posibilidades de valencia, pero tiene asociada una carga en el momento en que ese elemento está formando parte de un compuesto. La función sal está contenida en compuestos que se conforman por iones, es decir, están formados por cationes y aniones, es decir, los iones son especies que tienen carga positiva para los cationes y negativa en los aniones, pero tanto cationes como aniones son iones. Los iones que están contenidos en una sal, es decir, cationes y aniones, se presentan de manera tal que ellos aportan una carga y la carga total del compuesto se queda reducida a cero, es decir, las cargas positivas se igualan con las cargas negativas que aportan los aniones. Existen sales binarias y ternarias que son las que vamos nosotros a evaluar en este curso. Las sales binarias y ternarias, de manera similar con los compuestos, los ácidos, el grupo de la función ácido, las sales binarias pues son las que están constituidas por dos elementos, mientras que las ternarias están constituidas por un total de tres elementos. La identificación del cation y la contraparte de la carga, el anión, en una sal es muy importante porque ellos nos van a permitir asignar el nombre correcto a la sal en cuestión. Aquí, por ejemplo, tenemos un cloruro de sodio, la sal de mesa, que es una sal binaria porque está constituida solo por cloro y sodio, donde identificamos el anión como cloromenos, que reconocemos en la nomenclatura como ión cloruro. Y por otra parte, identificamos el metal sodio, que en este caso tiene un número de oxidación más uno, que es el que aporta la carga positiva como ión positivo, se denomina el copión. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso, de una sal ternaria, que está constituida por un metal, un no metal y oxígeno. Esto se conoce como una oxisal, porque tiene incorporado oxígeno. En este caso, identificamos rápidamente lo que es la parte del metal, que es el que se identifica con el ión positivo, es decir, el tation. Este sodio tiene, como sabemos, pertenece al grupo 1A de la tabla periódica y tiene un número de oxidación de más uno. Esto es el cation. Y si vemos aquí, si cada sodio me aporta una carga positiva más uno y tengo una totalidad de dos átomos de sodio con carga positiva más uno, todo el sodio contenido en esta molécula aporta dos cargas positivas. Por otro lado, tenemos el oxígeno, del cual conocemos perfectamente, que tiene un número de oxidación de menos dos. Y aporta, en este caso, el oxígeno una carga negativa de menos ocho. El azufre y el oxígeno forman una pequeña estructura molecular que tiene en total una carga de menos dos. Esta es la parte de la oxisal que representa el ánimo. Aquí en esta lámina he querido colocar una fotografía que está publicada en Google, donde se muestra claramente la variedad de colores que son posibles para sales inorgánicas. Aquí tenemos el sulfato de cobre, tenemos el cloro de níquel, el diclomato de potasio, el sulfato de cobalto, el permanganato de sodio, que tienen una variedad de colores que hacen de estas sustancias muchas veces útiles en el área de los pigmentos. Las sales de cobalto, por ejemplo, son sales que, aparte de tener este color rosado que vemos aquí, muchas de ellas, en solución, aportan un color azul-cobalto que es muy bonito y se utiliza mucho en el tema del trabajo con vidrio y con cristal para colorearlo de color azul-cobalto. Ahora bien, si a mí me dan la fórmula de una oxisal, ¿cómo puedo identificar los aniones y los cationes? Es decir, la contraparte positiva y la contraparte negativa de la estructura de la sal. Lo hacemos de la siguiente forma. En una sal, el cation generalmente lo constituye un metal y va a aparecer con el símbolo del elemento de primero en la fórmula, aparecerá siempre el metal, seguido por la contraparte que representa la carga negativa que es el anión. El anión puede ser monoatómico y poliatómico. El anión monatómico está representado por un no metal, bromo, yodo, azúcar. Y el poliatómico está representado por un no metal y oxígeno. En el caso de las sales, pues serían las binarias y las pezmarias. Las sales binarias, para verlas en detalle, pues están compuestas por un metal que aparece de primero en la fórmula y un no metal. ¿Cómo se nombra? Bueno, primero se nombra el no metal por la raíz del nombre del metal y el sufijo uro. Segundo, se nombra el metal, ¿ok? Y entre paréntesis, el número de oxidación del metal. Aquí tenemos unos ejemplos que de manera sencilla nos permiten entender cómo se maneja el tema de la nomenclatura de las sales binarias. Aquí tenemos una sal que está constituida por bromo y por hierro. Claramente identificamos el no metal como bromo y el metal como hierro. Primero vamos a nombrar el no metal con la raíz de su nombre, que en este caso es bromo, pero vamos a utilizar la raíz del nombre de bromo y le colocamos un sufijo uro. Entonces, esto es un bromuro del metal hierro en su estado de oxidación 3. Nosotros sabemos que el hierro tiene un estado de oxidación 3 porque sabemos perfectamente que el bromuro, el ión bromuro, es un ión que tiene una sola carga negativa. Si tenemos una cantidad de 3 bromuros, pues la carga total negativa es de menos 3. Y para que toda la estructura no tenga ninguna carga asociada, sea neutra, es decir, las cargas están perfectamente balanceadas, pues si tengo 3 cargas negativas que me aportan los 3 bromuros en la molécula, el hierro tiene que tener un estado de oxidación más 3 para contrarrestar el balance de cargas. La misma situación se presenta con el número de calcio, donde sabemos que el calcio tiene un número de oxidación más 2 y la situación parecida se presenta con sulfuro de plata. Nosotros sabemos que la plata tiene un número de oxidación de más 1. Si el azufre tiene un número de oxidación de menos 2, como le corresponde por su posición en la tabla periódica, pues necesitamos 2 unidades de plata más 1 para que me dé un total de carga de más 2. Bien, las sales ternarias, por otra parte, son unas sales que están compuestas por un metal y un anión poliatómico. Ese anión poliatómico proviene generalmente del ácido oxácido. ¿Cómo se nombra las sales ternarias? Las sales ternarias se nombran primero, se nombra el anión proveniente del oxoácido con el sufijo átomo. ¿Ok? Segundo, se nombra el metal y entre paréntesis el número de oxidación. Ejemplo, aquí tenemos el caso de esta oxisal, que es una sal ternaria que tiene cobre, nitrógeno y oxígeno. Esta contraparte de aquí la identificamos rápidamente como la contraparte que aporta la carga negativa. Y aquí tenemos la contraparte que aporta la carga positiva, que es la que le corresponde al metal. Esta parte que está aquí, el NO2, al estar encerrado en un paréntesis y tener fuera el número 2, significa que esta unidad completa se repite dos veces. Por lo tanto, la carga que aporte esta unidad, una carga negativa obviamente, la multiplico por 2, porque dos veces se está repitiendo esta unidad con la carga correspondiente. Este compuesto, esta unidad que está aquí, viene de un oxácido. Tenemos que saber reconocer rápidamente la identidad de ese oxácido. En ese caso, el nombre que tenía esta unidad en el oxácido se repite aquí. Esta unidad viene del oxácido dióxonitrato. El dióxonitrato trabaja con nitrógeno en estado de oxidación más 3. Y como se repite dos veces, se coloca el prefijo bis. Bis, dióxonitrato 3, para la unidad aniónica de esta sal ternaria. ¿De qué? Del metal cobre. Cobre tiene un estado de oxidación más 2, lo cual me indica que esta unidad de cobre aporta dos cargas positivas, que se suman con la contraparte de las dos cargas negativas de este ión que está aquí, para dar una carga total 0. El mismo razonamiento se aplica para la oxisalca ClO4. Rápidamente identificamos el metal como potasio, que aporta una carga positiva más 1. Por otra parte, toda la unidad que está aquí, es la que me va a aportar la contraparte negativa. Esta unidad completa ClO4, solamente hay una unidad, lo cual quiere decir que ella viene con una carga negativa, que con la carga positiva del potasio, se contrarresta y me da una carga total negativa. El nombre de esta unidad es el mismo nombre que tenía en el ácido correspondiente, que es el HClO4, que es un oxoácido o un oxácido. Y el nombre es tetraoxo, porque hay cuatro oxígenos, tetraoxo clorato, que es de cloro en estado de oxidación 7, de cual metal de potasio. En el caso de, en el caso de el compuesto que está aquí abajo, tiene calcio y la unidad del contrayón anión, que es ClO. En este caso, nosotros sabemos de antemano que el calcio solamente tiene un estado de oxidación, que es más 2. Y es muy fácil concluir que si dos unidades de estas, dos unidades, como lo señala este número, me aporta una carga de menos 2, cada unidad de las que tengo aquí adentro me aporta una carga de menos 1. Menos 2 por I más 2, me da una carga, un balance de carga total es 0. El nombre del compuesto es bisoxo clorato 1 de calcio. ¿Ok? Oxo clorato es el mismo nombre que tenía en la fórmula del oxoácido. ¿Ok? Y bis es el prefijo que le corresponde porque tengo dos unidades señaladas por este numerito del oxo clorato que está aquí. ¿Ok? Bien. Nota muy importante de recordar. Los aniones provienen de los ácidos hidrácidos y de los ácidos oxácidos. Ácidos hidrácidos, HBR, HCL, HI, H2S. ¿Ok? Esos son los ácidos hidrácidos. Y los ácidos oxácidos, pues ya los hemos visto, son los que están conformados por hidrógeno, el no metal y oxígeno. En ese orden de aparición. Para comprender cómo se forman las oxisales, es necesario saber de dónde vienen las oxisales, que vienen de los oxiácidos, que reaccionan con hidróxidos. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando ya en el contexto de reacciones químicas, pues vamos a hablar un poco de reacciones químicas de una manera muy preliminar. Más adelante en nuestro curso, vamos a conversar sobre aspectos más relevantes, más contundentes de las reacciones químicas. Pero para comenzar con este tema de reacciones químicas de balanceo, vamos a comenzar por definir lo que es una reacción química. Una reacción química implica un proceso de transformación que se inicia por la interacción entre dos o más sustratos o agentes y culmina con la formación de dos o más nuevos sustratos o agentes. Existen varios tipos de reacciones químicas. La formación de oxisales involucra una reacción de intercambio de hidrógeno por metal. ¿En dónde? En los oxiácidos. Los oxiácidos que intervienen en la formación de oxisales intercambian los hidrógenos del oxiácido por la presencia del metal. Lo cual ocurre, ¿de qué manera ocurre esa reacción? Es una reacción que se da entre una molécula de hidróxido conocida como base con una molécula de oxiácido que es conocida como el ácido. Es decir, la formación de oxisales es una reacción ácido-base. Esa es uno de los tipos de reacciones que nosotros vamos a estudiar. Los oxisales se forman por reacción de un hidróxido y un ácido-oxoácido. Aquí tenemos de una manera muy gráfica la interacción del oxoácido más el hidróxido con su fórmula. Se utiliza una flecha que indica que está ocurriendo una reacción y del lado derecho de la flecha se coloca el producto final. En este caso, la reacción entre un oxoácido y un hidróxido me da como resultado una sal neutra y agua. Aquí abajo tenemos una reacción muy emblemática para la formación de sulfato de sodio, que es una oxisal, que se genera por la interacción de ácido sulfúrico con hidróxido de sodio. Como vemos, la parte de SO4 del oxiácido es la que prevalece en la estructura de la oxisal. El SO4 prevalece. Es muy fácil darse cuenta si sabemos que esta partícula de la sal, del sulfato de la sal, de la oxisal, proviene del oxiácido. Si nosotros sabemos que viene de aquí, es muy fácil darse cuenta que si nosotros sacamos los dos hidrógenos, que cada uno de los hidrógenos aporta una carga positiva más uno. En total, los dos hidrógenos aportaban una carga positiva más dos, que es la que debe de contrarrestar entonces la carga negativa de menos dos que aporta el SO4. En este sentido, les repito, es muy fácil darse cuenta que para compensar en la oxisal la carga negativa menos dos del SO4, yo necesito dos unidades de sodio. ¿Por qué dos unidades? Porque cada una de ellas me aporta una carga positiva más uno. De esta manera, la interacción entre un oxiácido y un hidróxido me da como resultado la oxisal y ambos. Hay algo importante que tenemos que tener, que tenemos que darnos cuenta, que aquí aparecen unos números. Estos números que son coeficientes, que están antes de cada, de esta fórmula, en este caso el hidróxido de sodio, y aquí delante del agua, son números que provienen de un balance de masas. Es decir, en el contexto de que la masa ni se crea ni se destruye, sino que se conserva, nosotros cuando dibujamos una ecuación química, por ejemplo, como esta, debemos de procurar que la misma cantidad de núcleos existan de este lado y de este lado. Si yo mezclo ácido sulfúrico con hidróxido de sodio para que me dé la oxisal y agua, yo tengo que procurar colocar números delante de las fórmulas, de manera que estos números multiplicados por el subíndice que tiene cada uno de los elementos aquí abajo, que en este caso es uno, me da la cantidad total de sodio, la cantidad total de oxígeno y la cantidad total de hidrógeno que me aporta la molécula de hidróxido de sodio. Esto, sumado con la cantidad de oxígeno y hidrógeno que yo contabilice de este lado, tiene que ser igual a lo que se contabiliza del otro lado de la ecuación. De esta manera, aquí tenemos un ejemplo más claro del balance de las ecuaciones. Tenemos nuevamente la ecuación anterior para la formación de la oxisal sulfato de sodio, donde se distinguen ahora en color rojo los números correspondientes a el balanceo, ¿ok? Que hemos hecho simplemente por tantillo. Si yo no colocara estos números aquí, los números 2 que están en color rojo, y yo quisiera contabilizar los átomos de oxígeno que hay de este lado, pues de este lado, si yo no contabilizara el número 2, tendría 4 y 1,5. De este lado tendría 4 y 1,5. Ahora bien, si yo no tuviera el número 2, yo tendría aquí 2 hidrógenos y 1,3 hidrógenos, mientras que de este lado tendría solamente 2 hidrógenos. Por tanto, me doy cuenta que si yo coloco aquí el número 2, ¿ok? Y aquí el número 2 voy a terminar igualando el número de hidrógenos, el número de sodio y el número de oxígenos de este lado de la ecuación, y el número de hidrógenos de sodio y de oxígeno de este lado de la ecuación. Porque ciertamente, aquí tengo 2 átomos de sodio, aquí si yo no tuviera el número 2, tendría un solo átomo de sodio. Al colocar el número 2, estoy logrando que de este lado de la ecuación existan 2 átomos de sodio, igual que de este lado de la ecuación existen 2 unidades de sodio. El balance de ecuaciones químicas permite expresar el equilibrio de conservación de la masa. La misma cantidad tiene que haber del lado izquierdo de la ecuación que del lado derecho de la ecuación. Se realiza este balance colocando números antes de las fórmulas moleculares que permiten igualar la cantidad de elementos en ambos lados de la ecuación. Por último, he colocado en esta lámina, he colocado una tabla con ejemplos de la interacción de un hidróxido con un oxoácido para dar como resultado una sal. Como ejercicio, les voy a dejar a ustedes que realicen en su casa, de la misma manera que se hizo en la lámina anterior, que escriban las ecuaciones y hagan el balanceo. Recuérdense que cada ecuación de generación de una oxisal a partir de hidróxido y oxoácido genera la oxisal más agua en la cantidad correspondiente para lograr el balanceo, es decir, para que las masas sean iguales en ambos lados de la ecuación química. Recuérdense que en la ecuación se destacan signos de suma y se utiliza una flecha que indica que el proceso que ocurre me genera, me da como resultado, las sustancias que se colocan en la parte derecha de la ecuación. Bueno, esta es toda la clase de hoy. Traten de realizar este ejercicio que les va a ser muy útil y tomen como referencia la ecuación que se mostró en la lámina anterior.